El cuento que leeremos hoy es Las habichuelas mágicas. Es un cuento muy conocido. Vamos allá. Érase una vez una madre muy pobre y su hijo Juan. Para ganar algunas monedas, Juan se fue a la ciudad a vender su única vaca. Por el camino, un anciano le dijo, Niño, te cambio tu vaca por estas habichuelas mágicas. Juan aceptó y volvió a casa orgulloso de su trato. Pero su madre se enfadó muchísimo. Unas simples habichuelas, Juan, te han tomado el pelo, no valen nada. La madre tiró las habichuelas al suelo. Juan estaba muy triste. Al día siguiente, cuando Juan salió de casa, encontró una inmensa mata de habas. El tallo era tan, 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 tan alto que se perdía entre las nubes. Armándose de valor, Juan decidió trepar por ella. La mata era tan larga y era difícil de subir. Pero Juan no abandonó. Al llegar a la cumbre, se encontró con una giganta. Fijaos lo alta que era la mata. Solo por la noche había crecido muchísimo. Y aquí tenemos a la giganta. Pobre de ti, como mi marido te encuentre, exclamó la giganta. Desaparece o el logro de mi marido te comerá. Juan apenas tuvo tiempo de esconderse. De pronto el logro llegó y se sentó a la mesa dejando una bolsa llena de monedas de oro. Cuando el logro se durmió, Juan se dijo, saldré de aquí y le robaré su tesoro. Y fue exactamente lo que hizo. Mirad, ¿dónde se había escondido? Juan descendió rápidamente por la mata de habas. Mira, mamá, cuánto oro traigo. Mis habas son realmente mágicas. A partir de aquel día, en casa de Juan solo entraron risas y cosas buenas para comer. Pero un mes más tarde, Juan y su madre se habían gastado todas las monedas y otra vez eran pobres y estaban famélicos. Volvió a casa del logro. Y, adivinad lo que encontró. ¡Una gallina que ponía huevos de oro! Al poco tiempo, Juan se aburría. ¿Qué nuevo tesoro podría robar al logro? Para descubrirlo, Juan volvió a trepar por la mata y, aprovechando que el logro dormía, le quitó un arpa de oro. Pero, ¡clin, clin! El arpa sonó. Y el logro se despertó. ¡Qué desgracia! ¿Quién me roba? Grito furioso. ¿Qué? ¡Un niño en mi casa te atraparé! ¡Qué persecución! Saltando de rama en rama. Juan llegó rápido, bajó. Una vez allí, de un hachazo cortó la mata y ésta se derrumbó. Y el logro nunca más se levantó. Con la mata de habas cortada, Juan nunca más pudo volver a subir. Pero gracias a la gallina de los huevos de oro, a su madre y a él nunca les faltó de nada. Y, colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis darme gusta o suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!